www.feyyaz.com 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 Venga, venga, tú digas que no soy un superman Abusador, eh Por eso es que te paga y estás como estás Coño, pues basura como tú Está tranquila, yo también Sea abusador Abusador, vamos tú Adelante Este increíble Este increíble, este increíble Oye, ve oye, ve lo que pasó Acabo de traer por ahí Toma tu tato Oye, enfadado que estoy Cuando vengo entrando por ahí, pero ¿Tú no viste lo que sucedió allá? No, yo no, porque está Debe la... Es relajo, tú también te estás poniendo a eso Estás abusando por aquí, madre No, no, jamás Oye, un muchacho anda de golpe A una jovencita, tú de nada Esto es increíble, esto es malgrasco Es de tomado, porque yo de detalle No, cabrón, tú me estás relajando Pero tú no viste ese maltrato ahí No... Mira, vamos a hacer una reseña de eso ¿Cómo estás tomando el pedro a mí? No, vamos a hacer una reseña de eso O vamos a hacerlo porque yo estoy cansado Yo estoy cansado de estar viviendo tanto maltrato Aquí en la República Dominicana Por Dios, por Dios ¿Hasta cuándo será? Como sea, como sea ¿Hasta cuándo será? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.